Bienvenidos a Mariana Digital, el canal de YouTube de mi sobra Mariana, yo soy Viviana Sánchez y detrás de cámara Luis Daniel Londoño, Daniela Sánchez y pues por supuesto todo un gran equipo, muy contentos. Nos encontramos en la primera edición, edición 2019 de Premios Adorarte y me encuentro con Willy Díaz, él es vocalista, director de Estación Cero. Willy, un gusto que nos acompañes, ¿cómo estás? Hola, bendiciones, muy feliz, muy feliz con todo esto que está sucediendo con la música católica aquí en Colombia y bueno, participando. ¿Qué significa para Willy Díaz y para Estación Cero el reconocimiento que han recibido esta noche? Bueno, en realidad es algo muy bonito porque vemos que muchas personas, en este caso en especial la iglesia como tal, se está vinculando a todo lo que nosotros venimos haciendo, nosotros tratamos en la medida de lo posible, no se rueda suelta, sino hacer parte de nuestra iglesia y qué chévere que nuestra iglesia también nos dé como este tipo de espacios para afianzar el compromiso de lo que es llevar el Evangelio por el mundo entero. ¿Cuál es ese mensaje para esos músicos católicos que quizá apenas están empezando o que de pronto sienten que les hace falta mucho camino? Bueno, ¿cuál crees que es ese mensaje para ellos? El mensaje es que vale la pena intentarlo, vale la pena soñar porque los sueños en Dios valen la pena. Dios no miente, Dios no se equivoca y si Dios pone en tu corazón un sueño, seguramente Él va a poner todo para que todo se haga realidad. Willy, por último, un mensaje para todos nuestros oyentes y seguidores de Emisora Mariana 1400 AM. Bueno, mis amigos de Emisora Mariana, el Señor los bendiga, no se rindan, no se detengan, sigan con sus sueños adelante y ante todo póngalos en Jesús, Él es la estación cero. Amén, así sea. Bueno, para todos ustedes un abrazo, Dios les bendiga y sigan por supuesto con toda la sintonía de Emisora Mariana 1400 AM y síganos en todas las redes sociales. ¡Gracias!